El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios es una entidad cuyo presupuesto mínimo requerido para el 2014 debió haber sido de 150 millones de quetzales, sin embargo conservó el de 57 millones con el que operó el año anterior. Eso propicia que varias de sus ambulancias y motobombas, la última adquirida como nueva hace 30 años, sigan en condiciones deplorables. En algunas subestaciones el equipo de contingencia no cumple con los requerimientos estándares y a esto se suma que de los más de 5.000 integrantes, solo 460 perciban un salario. A pesar de dichos impedimentos, estos héroes son dedicados y entregados en la asistencia de quienes lo necesitan, sin importar su condición social, etnia o religión. Recientemente, dos de ellos recibieron el reconocimiento de la ciudadanía al trascender en los medios de comunicación y redes sociales por el rescate de Toby y otros tres canes durante un incendio en la zona 3 capitalina. A pesar de que su objetivo principal es la preservación de la vida humana, poner a salvo a las mascotas es parte de las labores con las que viven día a día en cada emergencia. Esos profesionales se caracterizan por responder con prontitud y eficacia a las emergencias, incluso llegan antes que la policía y el ministerio público. No importa si es de día o de noche, en esta profesión no cuentan los horarios ni las fechas o la magnitud de los desastres de la naturaleza. Sin duda alguna, son héroes de verdad.